¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de Nanoraimo, de qué es esto y qué consiste. Es un proyecto que me planteo durante el mes de noviembre, ya os he dicho alguna cosa en algún otro vídeo. Entonces, os voy a explicar. Nanoraimo es un reto de que durante el mes de noviembre, del 1 al 30, escribes una novela. O sea, es el mes nacional de escritura de una novela o algo así, no me sé las siglas. Pero, básicamente, es esa locura. Tienes 30 días para escribir una novela que como mínimo tenga 50.000 palabras, que son más de 200 páginas de Word. ¿Por qué hago esto? Pues porque me encanta escribir, escribir es uno de mis hobbies, es una cosa que he hecho mucho de menos y es una cosa que necesito estar muy inspirada para hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo que no escribo y me cuesta ponerme. Y dije, va, en noviembre lo voy a intentar. Tenía algunas ideas guardadas y demás y dije, va, pues voy a coger una, voy a trabajar sobre esa idea y voy a hacer el Nanoraimo. Entonces, hoy es día 1 de noviembre, ya he empezado, ya he cumplido mi cupo de páginas de hoy. Además, ya tengo una semana de atrás, ya empecé a hacer la organización y demás. Y tengo bastante cosa preparada para escribir, 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 escribir. Y es eso, básicamente, lo que consiste en un mes escribir una novela de guerrilla, que digo yo. Que es, básicamente, ponerte a escribir como si no hubiera mañana. Y no estar tanto por la calidad, sino por producir, producir, producir. En plan, practicar, que estés todo el día pensando en escribir, escribir. Y coger, coger el hábito de escribir, perderle el miedo a la hoja en blanco. Y es lo que me gusta de este proyecto, que hay un montón de gente involucrada, de todo el mundo. Todos, pero, escritores, no escritores, amateurs. Bueno, hay de todo el mundo que hace este reto. Y he visto algunos youtubers que también lo hacen. Entonces, pues he dicho, guay, yo este año quiero hacerlo y quiero grabarlo. Entonces, tendréis algunos vídeos sobre el nanorraimo, en plan, weeklies, de momentos frustrada, cuando no pueda escribir. O contándoos de qué va la novela, qué tal me está yendo, qué tal no sé qué. Dudando en si hacer una cosa u otra, os podré preguntar, no sé, me apetece mucho hacer este tipo de vídeos. Entonces, os voy a explicar cómo me organizo yo para el nanorraimo. Porque, como no te organizes, esto puede ser una completa locura. Son 50.000 palabras en 30 días. Si hacemos cuenta, son aproximadamente 1.700 palabras diarias, que son más o menos 6-7 páginas de Word al día. Puede parecer poco, pero yo creo que te lita lo que es, porque no es tan fácil. Sí que hay veces que pillas un sprint y a lo mejor te escribes 20 páginas de golpe, pero hay días que son plan... No, me sale ni una palabra. Entonces, escribir como 6 páginas es como escalar el Everest. Por lo tanto, yo soy de las que estoy a favor de que si un día estás ahí a tope y te apetece y te salen 15, 20, 30 páginas en un solo día, chapo. Porque luego seguramente te encontrarás algún día que no estarás para escribir, no te apetecerá o lo que sea. Entonces, pues dirás, suerte que aquel día escribí 30 páginas y tengo algunas de reserva. Y básicamente, yo lo que me propongo es escribir 7, no 6, para ir como media página, una página por delante, para ir cubriéndole ese hueco. Y si luego salen más palabras, pues tú, mejor, mejor que mejor. Si me da tiempo, pues mejor. Pero al mínimo son 50.000. Lo primero que hice fue apuntarme en la página de NaNoWriMo, donde ahí hay foros, ideas, bueno, herramientas para escribir un puñado. Hay un montón de ideas de autores, bueno, hay muchas cosas que podéis aprovechar para escribir, cotillear, métodos de escritura, de todo, de todo. Yo he mirado solo un rato y he sido como, madre mía, la de cosas que hay aquí. Es un reto que se hace a nivel mundial, por lo tanto, hay gente que escribe desde todos los países, es una pasada. O sea, seguro que en vuestra ciudad hay gente que también lo hace. Y entonces lo que hace es, pues, conectar con esa gente con los foros, puedes ir, hay gente que se junta en bibliotecas de las ciudades y tal, para escribir todos juntos. Conoces a gente, es divertido, no sé, yo voy a buscar a ver si tengo alguno cerca, porque puede ser divertido. Y una vez estamos dados de alta, luego toca pensar en qué vamos a escribir. Hay gente que le gusta más escribir en papel, hay gente que prefiere el ordenador. Yo soy de las que prefiere el ordenador para mantener las cosas limpias e organizadas, porque si no puede ser un poco caos, creo yo, para este tipo de proyectos. Entonces, tocaba pensar en qué programa escribir, en plan Word, Google Docs, no sé, las opciones que hay son muy, muy variadas. Yo empecé a escribirla con Google Docs y luego encontré un programa que se llama StoryGist, que es para escribir novelas, pero que es de pago. Lo único que tiene una versión gratis para el nanoraymo durante el mes este. Y la verdad es que está bastante bien, porque tiene como secciones para hacerte el manuscrito, como si estuvieras escribiendo en plan, es una aplicación bastante pro. Entonces, en la aplicación esta te puedes hacer fichas de personajes, la trama, bueno, un montón de notas, fotos, puedes tener un montón de cosas ahí. Y está muy chula, yo es la que estoy utilizando, me va bastante bien. Y estoy planteando que quizás me la compre al final para escribir, en plan, a ver si así me esfuerzo escribir. Depende todo de qué tal me vaya en el nanoraymo, pero bueno. Opciones hay mil, yo recomendaría una que fuera así, en plan, en la nube, como Google Docs, si lo tenéis más a mano. Porque podéis trabajar en el móvil, en plan, si estás un día en el autobús muerto de asco, o estás en algún sitio esperando, o en el coche, cualquier cosa, pues puedes aprovechar para escribir. Organización. Una cosa que me hago es hacerme un calendario, en plan, o ponerme una tarea de cada día tachar, en plan, seis páginas escritas. Seis páginas escritas, porque así es como que ya voy marcando los objetivos. Y la otra cosa que sí que hice una semanita antes de empezar, o sea, la semana pasada, lo que hice fue pensar en mi idea. Sobre qué quería escribir, qué me apetecía escribir, si quería probar una cosa diferente, o no sé. También hay que pensar en la idea sobre qué vamos a escribir, qué personajes habrá, plantear un guión en general. Eso yo lo prefiero hacer un poco antes para tener un poco la idea general. No me gusta ir escribiendo sobre la marcha, porque entonces luego acabo yéndome por un sitio que se desvía del plano principal y es como un caos y no me gusta. Entonces lo primero que hago es pensar en la idea general, de qué va a ir el libro. Después pensar qué cosas quiero que pasen en el libro y me hago una lista de sucesos que quiero que pasen en el libro. Luego hago fichas para cada personaje, busco fotos de gente que me... O sea, como yo me imagino el personaje, intento buscar gente que se le parezca. Y hago una ficha escribiéndolos en plan descripción física. Y me hago una descripción súper completa en plan cosas que les gustan, cosas que no les gustan, deportes, hobbies, de todo, absolutamente de todo. En plan detalles como, por ejemplo, que su peor asignatura en el colegio era inglés o cosas así. Porque luego son cosas que te ayudan a formarte un personaje y te lo imaginas y es más fácil escribir sobre ellos o desde su punto de vista, que ese es otro tema. El tema de escoger un narrador es como... muy complicado. Y yo para este me voy a suicidar artísticamente porque voy a tener varios narradores. ¡Yay! Ya os lo contaré, ya os lo contaré porque ayer estuve acabando de plantearme bien el guión, que es otra cosa que hago. Una vez ya tengo todo el material, tengo la idea y tal, es hora de montar el puzzle. Entonces digo, vale, ¿cómo lo voy a contar? En plan línea de tiempo habrá flashbacks, será todo en continuo, ¿cómo lo voy a organizar? ¿Quién lo va a contar? ¿Por qué lo va a contar? ¿Qué quiero que se cuente ahora? ¿Qué no quiero que se cuente ahora? Es como... un poco complicado. Pero eso me ayuda a tener, en plan, me hago el orden de capítulos con el nombre de quien lo va a explicar, un título que defina más o menos el capítulo y como una mini sinopsis de qué va a pasar. En plan, aquí hay un accidente de coche, este muere, la otra chequea vida. En plan, para poneros un ejemplo. Pues hago esto con todos los capítulos y cosas que quiero explicar concretas y demás. Y entonces a partir de ese guión es cuando empiezo a escribir en serio. Cuando hoy ya me he puesto, hoy he empezado. Es a partir de ese guión, pues empezar la novela, empezar escribiendo todo con sus diálogos y demás. Entonces una vez ya lo tenga todo hecho, lo que haré será repasarlo, corregirlo, que todo tenga coherencia, pedirle a gente que la lea para que encuentren errores, que suele pasar. Porque tú te lo puedes leer 30 veces y no darte cuenta y los demás sí que lo verán. Es una cosa que tengo que ver a ver a quién le pido que se la lea porque es como... un poco complicado también escogerlo. Todo es muy complicado a la hora de escribir, pero bueno, luego es muy satisfactorio el hecho de crear un... no es un mundo... Compartir con vosotros esta locura de reto este mes que me queda por delante, que encima es el mes de antes del Christmas Hack. O sea que voy a estar escribiendo la novela para el NaNoWriMo y preparando los vídeos para el Christmas Hack. Esto va a ser una completa locura, pero tengo muchas ganas. Que sepáis que estoy a tope ahora grabando vídeos como si no hubiera mañana. He tenido muchos problemas con el internet, no puedo subir bien los vídeos, tengo que... Me estoy peleando con la compañía a ver qué hacemos. Pero bueno, como si tengo que irme a la casa de una amiga a subir los vídeos ya, me apañaré, haremos algo. No os preocupéis, pero vídeos tendréis. Entonces nada, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste la idea del NaNoWriMo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!